Vamos a hablar ahora sobre la Canon PowerShot Zoom. Esto es una de las cosas que cuando Canon sacan artículos a la calle dice, vamos a ver, Canon ahora qué piensa, qué va a sacar, qué no es esto, qué deja de ser... Pero realmente a mí es una cosa que me ha fascinado, a mí me encanta. A mí todas estas cosas de fotografía, de vídeo, es una cosa que me encanta. Es decir, esto es como tener la ventaja de tener unos prismáticos, o en un 100-400 en la palma de la mano. Es decir, el tamaño prácticamente de un pequeño powerband aproximadamente. Pero es que realmente es una herramienta desde mi punto de vista bastante útil. ¿Bastante útil por qué? Porque yo particularmente a mí me gusta mucho la naturaleza, salgo mucho al campo, hago mucha fotografía, y una de las cosas principales es que cuando vamos andando, vamos haciendo cualquier tipo de trabajo, o bien estamos en el coche, toda amante de la naturaleza, siempre pasa de que tenemos un pequeño... Estamos por cualquier carril, por cualquier zona, y vemos un pequeño águila, un esto, un lo otro, o estamos simplemente con la familia en un paseo por el campo, pues podemos tener esta herramienta simplemente para visualizar o hacer fotos o incluso vídeos en Full HD sin ningún tipo de problema. Es decir, esto en zoom óptico es igual que un 100-400, desde 100 hasta 400, pero en zoom digital llega hasta 800 milímetros. Estabilizado y una calidad espectacular. Lo que más me gusta es lo compacto y lo pequeñito que es. Es decir, que es una... Ridiculez el tamaño, el peso no es nada. Y después, pues tiene compatibilidad a través de una aplicación móvil y desde ahí podemos utilizar muchas funciones. El sistema de almacenamiento es a través de una micro USB, perdón, micro SD, y se carga por micro USB convencional. ¿Vale? En características en concreto, aquí la parte superior tiene lo que es el botón zoom, es decir, si nosotros encendemos la cámara, ¿vale? Que la tenemos ya encendida. Si le damos al zoom, pues simplemente lo que hace es coger, pues como es lo único, pasa de 100 hasta 400 milímetros. Después tiene el menú, que podemos ver desde dentro, y después tiene el botón de encendido y apagado. Aquí, justamente debajo, tiene pues el botón de foto, el botón de vídeo, y aparte el botón de diostrías para poder regularlo. Y aparte, en la aplicación móvil, pues tiene muchas más funciones, como descarga, etcétera, etcétera, compartir archivos y una multitud de funciones. Este, en concreto, ¿vale? Estamos hablando de que, como he comentado antes, es como un 100-400, pesando 145 gramos solamente. Tiene conectividad wifi, como está hablando, estabilizado de imagen, y 12 megapíxeles de sensor, ¿vale? Una vez utilizado el zoom óptico, que llega hasta 400 milímetros, tenemos el digital, como he comentado antes, hasta 800 milímetros, ¿vale? Es capaz de hacer 10 fotogramas por segundo en electrónico, como es lógico, y hace vídeos full HD a 30p, 25p y 24p. Es decir, es una verdadera chulada. La batería dice que es capaz de aguantar aproximadamente 60 minutos continuados, ¿vale? Lo que significa que si van apagando y encendiendo, yo creo que prácticamente la jornada la aguanta, ¿vale? Y el tamaño es de 103 milímetros por 33,4 milímetros por 50,8 milímetros. Es decir, muy, muy, muy pequeño. Y como voy a repetir, es una herramienta muy, muy a tener en cuenta a la hora de cualquier persona que le guste, como está hablando, cualquier amante de la naturaleza o deporte. Estamos en un partido de fútbol donde nosotros perfectamente podemos ir mirando y a la vez que vamos mirando, pues podemos ir haciendo pequeñas fotos a lo mejor a nuestros jugadores favoritos, etcétera, etcétera. Incluso ver cualquier cosa. ¿Qué estará pasando ahí al fondo, no? Pues con el momento me lo pongo en el ojo y miro. Es decir, aparte como estaba hablando, un 100, 800 desde óptica hasta digital, ¿vale? Es un gadget bastante chulo, bastante guay, que ahora mismo solamente tenemos en versión blanco, pero parece ser que en un futuro, pues no sé si Canon apostará por distintos colores o simplemente trabajará el formato en blanco. Así que nada, como os he comentado antes, aquí tenemos la nueva PowerShot Zoom.